...que tiene ella ahora, que no la podían localizar. Hasta enero de este año, que fue cuando ya la localizaron, quién era y dónde estaba. Y claro, cuando me dice Estela es una nena, me quise morir, porque nosotros estábamos casi seguras que era un varón. Les cambió el foco de la búsqueda. Y sí, gracias a Dios, 37 años. Vamos a recordar la historia, esto fue en 1977. Su hijo Walter estaba casado con... Gladys, Cristina Castro. Con Gladys. Y ellos vivían solos en Villa Marini en aquel momento. Ella estaba embarazada. De seis meses, sí. Claro, ella trabajaba en una panadería, si no me equivoco, su hijo en una empresa de colectivos. Claro, porque él hacía poco que había salido, a principios de año había salido del servicio militar, y había ido a la baja, porque hizo el servicio militar en el 76. Todo el año, acá en el parque, y nunca tuvo ningún problema. Y bueno, antes de terminar el servicio, en noviembre del 76, se casaron, porque ya estaban de novio. Y en enero del año 77 le dieron la baja. Y ahí empezaron a trabajar los dos. ¿Vivían solos? Sí. Fue en la noche, ¿no? En la madrugada. Sí, como hacían en esa época. En esa época. Bueno, y ustedes a partir de ese momento empezaron la búsqueda, claro. Y sí. Primero de su hijo, Angelina de su hija. Y sí, porque lo primero ni sabíamos lo que era, yo no sabía ni lo que era un aviascorpus. Y bueno, alguien me dijo, y sí, metí en la cocina, alguien me dijo, nos dijo a nosotros y al padre de ella, mira, hay que presentar, lo primero que hay que hacer es presentar a aviascorpus. Era un día viernes, entonces al día lunes lo presentamos y había que, no había abogado que lo redactara, nada, porque no, ningún abogado. Si por eso el doctor Guevara, como él defendía presos, Alfredo Guevara padre. Exacto. Él defendía presos políticos, no lo desaparecieron porque, no sé, pero lo tuvieron preso, después se tuvo que ir a México, estuvo 10 años auxiliado con su familia allá en México. Todo por defender presos políticos. De acuerdo. Entonces uno no encontraba ningún abogado que le hiciera el trámite, lo redactamos, no sé quién lo redactó, la verdad que no me acuerdo, bueno, lo presentamos acá en Balbi, arriba. Sí, claro, ahí estaba la sede. Estaba en Tribunales Federales. Y cuando íbamos por la respuesta, no, como que esas personas no han existido, no están en ningún lado, y qué sé yo. Y encima si uno le protege, en ese tiempo el que nos contestaba, los abeos corpus, era el doctor Gusso, Gabriel Gusso, que dicen que se ha muerto, no sé. Bueno, María, fíjate, nosotros hoy estamos en medio de una campaña que la hacemos todos los años, ya lleva 28 años, apelando a la solidaridad de los mendocinos. Y estamos permanentemente con este mensaje de ser solidarios. Ahora, en la génesis de su búsqueda, la Angelina y de tantas otras abuelas y madres, es la solidaridad básicamente lo que las mantuvo en pie. La solidaridad de los otros, de ir trabajando de manera asociativa y prestándose apoyo básicamente unos con otros para poder llegar a estos momentos. Y sí, al principio estábamos muy solas y salíamos con muchísimo miedo a la calle, por años salimos con mucho miedo a la calle, porque incluso tenemos tres de las mejores madres, que fueron las que más se movilizaron para formar el grupo de madres en Buenos Aires, como Azucena Villaflor. Están secuestradas, las tres las han tirado al mar desde los aviones. Entonces, se imagina, salíamos con mucho miedo, pero eso no nos detuvo. Como habíamos perdido los hijos, no habíamos perdido un par de zapatos ni un televisor. Entonces... Y para cómo la cantidad de puertas que se le cerraron en la cara. Y sí, la gente cuando nos veía marchar en la plaza, pues nosotros empezamos acá en Mendoza, más o menos a Filden 78, a marchar en la Plaza San Martín, como lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Y nos insultaban, pasaban por los autos, vayan a lavar los platos, cómo no los cuidaron antes, qué sé yo, barbaridades nos gritaban. Pero eso fue hasta que se empezó a saber la verdad. Claro. Porque claro, en esa época, la televisión, todos los medios estaban bajo el mando de ellos. Ya de los militares, entonces todo era a favor de los militares. Nuestro hijo eran los terroristas, nosotros éramos las madres los terroristas. Y bueno, cuando se empezó a saber la verdad, ya la gente empezó a tener un poco más de solidaridad con nosotros. Estuvo un camino largo. Y sí. Claro que ha llegado hasta ahora. Y por ahí nosotros nos preguntábamos, cuando se conoció que usted ya había encontrado a su nieta, también a Angelina, que viajaron a Buenos Aires, y estuvimos aquel momento, la conferencia de prensa allí, con Estela, y después cuando arribaron aquí a Mendoza, empezó a pasar el tiempo, no se conocía la cara, no había datos. Incluso llegó gente a sospechar de que no fuese cierto que usted había encontrado a su nieta. Sí, sí, la verdad que sí. Hasta ayer, anteayer, que salía a las compras, la gente me paraba cada ratito. Pero ¿y cómo no la has visto todavía? ¿Cómo no? Pero ¿y dónde está? ¿Vive en Mendoza? Y yo no podía decir la verdad, porque ella había pedido eso, había pedido reserva. Hasta que ella elaborara, porque no era fácil, tiene tres niños, la mayor tiene nueve años, le tenía que explicar primero por qué pasaba esto y qué sé yo. Y además asumir ella misma su historia, ¿no? Porque ella la desconocía, si bien sabía que era adoptada, todo lo demás no las habías enterado ahora. Y sí, sí. Para ella parece como que no, no. Porque hay chicos adoptados que quieren saber por qué los regalaron, por qué no los criaron sus padres, aunque los traten bien y todo eso. Pero ella se ve que no tenía esa curiosidad, porque como estaba tan bien ahí donde la criaron. Entonces, y dice que aceptó sacarse sangre, pero como, y ella siempre pensando que iba a dar negativo. Claro, como para cumplir con los pedidos de tanta gente. Sí, porque incluso una chica amiga de ella tiene problemas en la familia, la madre estuvo presa, el padre también. Entonces se ve que esta chica también la alentó y eso. Y bueno, y la sorpresa que fue cuando... Pero ahora es como una liberación, ¿no? Que ella se haya dado a conocer, haya contado la historia. Ahora ustedes ya se pueden reunir en lugares públicos, que esto no podía pasar. Hasta antes de ayer, ustedes se tenían que esconder para poder verse, para que ella no fuese expuesta. Sí, sí. Digo, ahora ya estás más liberado. Ah, sí, ahora estamos re tranquilos, porque bueno, ahora tiene toda la libertad para ir a la casa de la otra abuela, para ir a mi casa. Iba a mi casa y se escondía, escondía el auto por ahí. Claro. Ahora le van a sacar una foto en la puerta. Sí, entonces, este... Estamos muy bien y una chica muy amorosa, muy bien. Y su esposo también. El esposo también. Qué bueno que ellos también lo hayan asimilado y también se permitan acercarse a ustedes, ¿no? Y claro, y el esposo especialmente, porque podría haber sido otra clase de gente, ¿no? Amorosa y dice que él también la impulsaba para que se hiciera el análisis. Mire, qué bueno. Ahora, usted buscaba un nieto. Sí. Resulta que encontró una nieta y tres bisnietos. Y tres bisnietos. Que no tenía. O sea, tú un paquete completo que llega ahora a la familia. No. Hay que agregar muchos más lugares en la mesa del domingo. Ah, sí. Sí. Voy a tener que comprar otra mesa, porque la mesa que tengo es chica. Y bueno, es una alegría muy grande. Algo que no se puede describir con palabras, la verdad. Eso hay que sentirlo. Y bueno, y gracias a Dios tenemos un pedacito de los ojos. Y qué alegría, qué alegría enorme también que nos da María, y también nos emociona, por supuesto, que lo pueda haber vivido. Eso. Porque hubo muchas compañeras suyas que no lo no. Ya no, sí. Y muchas... No, y hay casos también de chicos que han recuperado su identidad y no han querido reunirse con la familia verdadera. O han tenido, han esperado mucho tiempo. Incluso hay chicos que han tratado mal a la familia verdadera, no han querido saber nada con ella. Así que no, pero en este caso no... Qué alegría, qué alegría enorme. Es una bendición. María, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que ha sido un esfuerzo grande, que por ahí las piernas de tanto caminar, de tanto marchar, de tanto andar, están cansaditas. Y no solamente tanto caminar, son los años, la vieja en tú, digo yo. Claro, claro que sí, claro que sí. Una lucha, la verdad que es un ejemplo. Nosotros queríamos tener la posibilidad de conversar con usted, algunos minutos nada más, como para poder acercarnos. Agradecerle también que no haya bajado los brazos. Y no. Y que es un ejemplo para todos, todos los que ustedes están mirando allí. Más allá de las cuestiones políticas, ideológicas, o como decía María, las cosas que a ellas les tocó pasar, que ya están en el olvido, en el pasado. Porque el resultado tapa todo eso. Y sí. Que es encontrarse con su nieta, tener la familia nuevamente reunida. Ejemplo de solidaridad, lo de las abuelas que se asociaron, las madres que marcharon incansablemente y que están viendo sus frutos. Y vamos a seguir. Ah, claro. La lucha no se termina acá. Nosotros vamos a seguir como siempre, todos los jueves en la plaza. Vamos a hacer las marchas los 24. Lo único que suspendimos fueron las marchas del 10 de diciembre nada más, porque antes las hacíamos. Pero vamos a seguir haciendo acto lo que fuere, porque esto nunca se tiene que olvidar. No tiene que volver a pasar, porque es algo, hay que estar en el cuerpo de uno para saber todas las calamidades que han hecho. Que no hay derecho, no hay derecho. Porque para eso están los jueces, para eso están las cárceles. Mi hijo, ellos sabían que corrían peligro, pero no porque habían hecho nada malo. Porque si hubieran hecho algo malo, se hubieran podido escapar. Porque dos noches antes se llevaron al compañero de la facultad y de militancia, porque él estudiaba arquitectura en la facultad privada de acá. Y trabajaba para pagarse la cuota, porque nosotros no podíamos. ¿Y qué tiempo podía tener? Hizo un año de servicio militar también. Empezó más de 18 años, porque él hasta que terminó el secundario, era un muchachito común, que le gustaba ir a bailar, comprarse su ropita, porque él trabajó durante todo el secundario, de noche, lo hizo. Así que trabajaba de día en un estudio contable, acá en la calle Patricia Mendocina. Así que qué tanto tiempo tenían para... Pero bueno, tenía esa inquietud, aunque en mi casa nunca, ni mi marido ni yo jamás hemos pertenecido a ningún partido político. Pero él tuvo esa inquietud, pero fue después que empezó la facultad. Sinónimo de lucha, ejemplo de perseverancia, un ícono de las madres aquí en Mendoza, María Domínguez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Por favor.